Doctora en literatura, Beatriz Gutiérrez de López Obrador pelea contra el término primera dama, que legalmente no existe en la constitución mexicana. El poder del presidente es unipersonal, es decir, tú votas por un candidato que se convierte en presidente y ese poder se ejerce de manera única, no se ejerce a través de la familia. Sin estar legislada, pero sí utilizada, la figura de la primera dama podría desaparecer porque dice no corresponde a la realidad mexicana. Considero que también aquella mujer benefactora de los años 40 que repartía a los niños pobres, era muy bonita, pero ya cambió este país. Hace años, al quedar viudo López Obrador, comenzó la relación con la joven Beatriz y se hicieron pareja. Ellos tuvieron a Jesús Ernesto y conviven con los tres hijos del primer matrimonio de él. Yo creo que cuando ya nació mi hijo, dije, esto es en serio, formamos una familia, ya esto es un vínculo que no se rompe y seguía esta cosa. Yo creo que fue ahí, después de las elecciones del 2006. Juntos vivieron esa derrota y la del 2012. Y hoy, más de una década después, gane o pierda a su esposo, Beatriz vivirá grandes cambios en su vida. En el caso de perder, pongamos ese escenario. Mi marido se retira. ¿Qué va a hacer mi marido retirado de mi casa? ¿Cómo? Si nunca, todo el día estaba ahí. Ahora, si gana, también cambian. Entonces yo voy a pensar en el día dos. También para mí va a ser un... Ya, se acabó esto. Última campaña, último debate, último todo. Para mí es un descanso también. Pendiente tiene de publicar un libro sobre Rodolfo Figueroa, poeta chiapaneco del siglo pasado, y seguir en lo suyo. Digo, a mí me gusta mi nación y como tengo gusto por la historia, obvio, la veo grande desde el pasado y me asombro de ver. Ahora, queremos que se repitan esos episodios sangrientos. No, para eso está la historia. Pero ¿cómo la proyectamos al futuro? Con grandeza. Si de algo está cierta, es que de ganar su esposo la presidencia, ella no será llamada primera dama. Y me gustaría que me llame Beatriz y nada más. Si acaso la esposa del presidente, nada más. Mis alumnos me dicen maestra. Algunos colegas me dicen doctora. Nada más. No, no aspiro más. Solo eso. No, no lo sé. Qué marlos.